¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La matrópolis se acabará! Créeme, Spike, si alguna pone entiende lo que es interesarse por un buen libro, soy yo. Pero si queremos lograr reparar el viejo castillo de luna y celestia mañana, todos tenemos que aportar. Tenemos que poner cascos a la obra. ¡Hogaras! ¡Lo sé, lo sé! ¡Me voy a dormir! ¡Descansa! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que su magia me quisieron dar aventuras y diversión! ¡Es fuerte y fiel! ¡De gran corazón! ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor! Porque soy un poni Y por siempre habrá una gran amistad ¡Vamos bien, ponis! ¡Sigamos con esta remodelación mágica! ¡Rato hecho! ¡El buen Spike está aquí! ¡Listo para hacer su parte! Las Power Pones ¡No! ¡Tú otra izquierda! ¡Súper! ¡Quedó perfecto! ¡Otra pintura! ¿Entonces no quieres ayuda? No, pero gracias ¡Tenemos todo bajo control! ¿Dash? ¡Estoy bien! ¿No hay nada en lo que pueda ayudar, Twilight? ¡Descuida, Spike! ¡Todo bien! Ella tiene razón Todo está en orden, Spike ¡Vamos bien, amigas! ¿Por qué no buscas un lugar tranquilo para leer tu cómic? ¿No vas en la parte en la que Home Drum detendrá a la villana? ¡Home Drum nunca detiene a la villana! ¡Sólo es un personaje cómico! ¡Rarity! ¡Déjame ayudarte con eso! ¡Yo lo haré! Déjalo, Spike ¡Poder Pony! ¡Woo-hoo! ¡Meleníaca entra al museo! Bien, aquí voy ¡Ay! ¡Qué gran sorpresa! Home Drum estorba otra vez Mientras las Power Ponies hacen todo Creo que ya sé lo que se siente ¡Ah! ¡Alto! ¿Qué? ¡No puede ser el final! ¿Qué es eso? Podrás reintentar... ¿Qué? Podrás... Regresar... Regresar... ¡Ah! Recuerdo que vi una lupa por aquí la última vez que vine ¡Spike! ¡Spike! ¿Dónde estás, Spike? ¡Es hora del té y galletas! ¡Spike! Tú podrás regresar al punto de entrada cuando Meleníaca sea derrotada ¿Ah? ¿Acerca tu mirada segura para estar de lleno en la aventura? ¿Eso qué significa? ¡Guau! ¡Genial! ¡Spike! ¿Qué estás? ¡Spike! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! Esto es... ¿Potrópolis? ¿Algún pony quiere decirme qué es Tablos pasa aquí? ¡Santas transformaciones ponies! ¡Eres el gran cuerno enmascarado! ¡Casco veloz! ¡Zab! ¡Radiante! ¡Llegua bichosa! ¡Montura furiosa! ¡Son las Power Ponies! ¡POWER PONIES! ¡Qué gusto que nos acompañen! ¿Nos acaba de llamar Power Ponies? ¡Ustedes son las super heroínas de mi cómic! ¡De algún modo nos metió aquí! ¡Pues que algún pony nos saque ahora! ¡Pero lo leí en mi cómic! ¡Y ahí decía que para volver a la entrada había que derrotar a Meleniaca! ¡Su archi enemiga! ¡Es hora del evento principal! ¡Pinkie! ¡Pinkie! ¡¿Dónde está?! ¡Wiii! ¡Podría estar a kilómetros de aquí! ¡Pinkie es casco veloz! ¡El pony más rápido que hay en Potrópolis! Toilet, congela su melena ¿Qué dices? Tú eres el cuerno enmascarado Puedes lanzar toda clase de rayos con tu cuerno ¿Saben? Estoy empezando a disfrutarlo Dash, rápido, tú eres Zap Tu superpoder es controlar la fuerza de la naturaleza ¡Libera un relámpago! ¡Relámpago, no tornado! ¡Fluttershy, eres montura furiosa! ¡Enójate y te convertirás en un monstruo superfuerte! ¡Qué horror! ¡Esto no sería muy amable! ¡Rarity, usa tus joyas para crear armas de ataque! ¿Qué es un arma de ataque? ¡Piensa en algo! ¡Lo que sea! ¡Tu brazaleta no aparecerá! ¡Algo más útil! ¡El electro-orbe! ¡Bueno, esta ha sido una experiencia de alto caballaje! ¡Pero ya tengo que irme! ¡Vaya! ¡Gracias, Humdrum! ¡Soy Humdrum! ¡Ay no! ¡Papo Jack! ¡Tienes que evitar que el tornado destruya la ciudad! ¡Pero cada vez que me muevo, este lazo se ajusta más! Tienes una conexión con él. Piensa en dónde lo quieres lanzar y te obedecerá. ¡Eso fue girotástico! A ver si entendí bien. ¿Fuimos succionadas por una... especie de mundo cómics? Su verdadero nombre es Potrópolis. Y si queremos volver a Ponyville, debemos evitar que Meleniaca use el artefacto de la perdición para destruirla. ¡Descuiden! ¡Yo ya era asombrosa! ¡Y ahora tenemos superpoderes! Casi todos tienen superpoderes. Pero tú debes tenerlos, querido. Tu personaje tiene capa. Sí, sin ningún motivo en absoluto. Es básicamente inútil. Suerte que no eres Humbrum realmente. Sí. ¡Qué suerte! Entonces, las seis Power Ponies, atraparemos a Meleniaca y volveremos a Ponyville. Spike, ¿dónde tiene el artefacto de la perdición Meleniaca? ¡En su cuartel supersecreto! ¡Pero deben darse prisa! El orbe brillante que robó es lo que usará para alimentarlo. ¡Llévanos allá, Spike! ¡Y déjanos el resto a nosotras! ¡Ay! ¿Es una fábrica de shampoo? Bien, Power Ponies, este es el plan. ¿Rarity, tú y yo? ¡Vamos a la hora, Meleniaca! ¡O las Power Ponies van a entrar! Adiós al elemento sorpresa. Supongo que me quedaré aquí sin hacer nada. No creo que esté en casa. Tal vez deberíamos volver luego. ¡Fiesta! ¡Hora de usar el poder Pony! ¡Oh! ¡Lindo eslogan! ¡Rayo helado! ¿Vas mejorando, nena? ¡Ay, me encantan los accesorios prácticos! ¡Ay! 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 ¡Mi Melena! ¿En serio? ¿Ni siquiera estás un poco enojada ahora? Bien hecho, Power Ponies. Ahora vayamos tras Meleniaca y regresemos a casa. ¡No lo creo! Tengo una ciudad que destruir y jamás pienso dejar que las Power Ponies me detengan. ¡No esta vez! ¡Sólo míranos! ¡El rayificador de la perdición las paraliza y deshabilita sus poderes! ¡Eso ya lo veremos! Floreshy, por favor, ¡enójate un poco! ¡Pues, no estoy enojada, sino angustiada y casi aterrada! ¡Floreshy, por favor, enójate un poco! ¡Pues, no estoy enojada, sino angustiada y casi aterrada! ¡No me rocíes! ¡Ay, Home Drum! ¿Por qué, en nombre de Putrópolis, usaría el rayo fijador de la perdición en ti? Sería inútil, ¿no lo crees? ¡No, no! ¡Espera! ¡Tienes que tomarlo! ¿Qué se supone que haga yo? ¡Soy un inútil! Con razón, mis amigas no quieren que haga nada importante. ¡Ellas sí tienen superpoderes! Tal vez ya descubrieron cómo escapar. ¡Oh, no! ¡Felicidades, Power Ponies! Vivirán el tiempo suficiente para verme disparar... ...el instrumento de su destrucción. En cuanto el electroorbe lo cargue totalmente, este cañón amplificará el poder de mi melena un millón de veces, lanzando una ráfaga de energía que hará que la melena del Cado Pony de Potrópolis crezca. ¡Sin control! Ustedes serán las primeras víctimas de mi arma. ¡Y no hay ningún pony que la salve de su destino! No es mi intención interrumpir, pero ¿no te estás olvidando de alguien más? ¿Hum Drum? ¿El pequeño? ¿Sin superpoderes en absoluto? ¡Él es totalmente inútil! Por favor, todo Pony sabe que solamente lo tienen porque sienten lástima por él. Tal vez en tu mundo, pero en el nuestro, Spike... ¡Hum Drum siempre está cuando lo necesitamos! ¡Siempre! ¡Eso es el mejor! ¡No soy como Hum Drum! Cuando mis amigas me necesitan, ahí estoy yo y me necesitan ahora. Veo que la demencia debe ser un efecto secundario debido a la exposición al rayo fijador de la perdición. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta noche estamos justo al borde de la inmortalidad! ¡Porque todos en conjunto, pero sobre todo yo, al fin derrotamos a nuestras peores enemigas. Hemos arrojado el cepillo de la maldad a la ahora temeroso rostro de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La bondad! ¡Hemos dado un golpe de libertad en el nombre de la opresión! ¡Y nada va a detenernos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, Spike! ¡Ya enójate! ¡Es su intento! ¡Encantado! 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 ¡Estás por allá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Tontos! ¡Necesito un lugar para encerrarlos! ¡Alto! ¡Deténganse ahí, amigos! ¡Floreshite! ¡¿Adónde vas?! Parece que tienen todo bajo control ¡Floreshite, necesitamos! ¡Te tienes que activar! Lo siento, es solo que nada me molesta ¡Oh! ¡Pobrecillo! ¿Estás bien? ¿Es una broma? Digo, yo sé que eres mala y demás ¡Pero golpeaste a una linda, pequeña e inofensiva luciérnaga! ¡¿En serio?! ¡Pues eres una vil y gran malvada! ¡Listo! ¡Lo dije! ¿Qué te hace creer que eres tan especial? ¿Que las reglas de cortesía no aplican contigo? ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Pero golpeaste a miuckinivo! ¡ ¡Qué belleza! Nuevamente, el día fue salvado por... ¡No lo puedo creer! ¿Vieron cómo solté una tormenta de justicia al final? ¿Y yo? ¿Vieron cómo manejé ese lazo? ¡Cupcakes! ¿Pero cómo? ¡Ah! Tuvimos medio segundo antes de volver a salir del cómic y la pastelería de Potrópolis estaba a 65 manzanas. A mí me alegra haber vuelto. No lo habríamos logrado sin ti, Spike. Y espero que sepas que solo porque no te necesitamos siempre no significa que no te consideremos útil. Y que no hay que tener superpoderes para ser un superamigo. ¡Exacto! ¡Claro! Pero aún tengo una duda. ¿De dónde sacaste ese cómic con exactitud? ¡En la casa de los cómics encantados, en Canterlot! Ah, no sabía que estaban encantados literalmente. ¡Ay, por favor! Creí que significaba que sus cómics tenían historias encantadoras. ¡Oigan! ¡Esperen! Soy una parte importante del equipo, ¿recuerdan? ¡Esperen! 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 ¡Suscríbete!